Imagínate que en un arranque de generosidad le prestas a mi hijo. Podría vivir un año en cero en la ciudad. ¡No tengo dinero! ¡Soy actriz, no un banquero! Mamá, ¿por qué no me cambias la venda? Nadie lo hace mejor que tú. Nadie lo hace mejor que tú. Un hombre que andaba por aquí, de paso. Preguntó en la cocina que de dónde era. Mira, esta herida está casi cicatrizada. Lo que queda es muy poca cosa. Ahora que me tengo que ir, prométeme... Prométeme que no volverás a hacer pum-pum. Te lo prometo, mamá. Aquello fue un momento de desesperación, perdí el control. Pero no te preocupes, ¿por qué no volverás a repetirse, mamá? Tienes manos de ángel. Me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía estabas en el Teatro Nacional. Yo era muy pequeño, pero fíjate cómo me acuerdo. Hubo una pelea en el patio de casa y le dieron una paliza a una lavandera, ¿te acuerdas? No. Es decir, era vecina nuestra. Y cuando quisieron levantarla, ella estaba desmayada y tú le ayudaste. Ibas a visitarla, a lavar a sus hijas. ¿Te acuerdas? No. ¿Cómo es posible que no te acuerdes, mamá? Pues no me acuerdo, ya ves. Y también me acuerdo que al lado vivían dos bailarinas de ballet que iban a tomar muchas veces café con telo. Mira, ese sí me acuerdo. Pues, mamá, no sé por qué, pero ahora, todos estos días que has estado aquí, te quiero tanto como entonces. Como cuando era pequeño. Eres todo lo que tengo en el mundo. Pero, ¿por qué te dejas influenciar tanto por ese hombre, mamá? ¿Por qué? Tú no le conoces, pero es una persona llena de nobleza. ¿Llena de nobleza? No, no lo creo. En cuanto le han dicho que pensaba desafiar, le ha reaccionado como un cobarde. No ve la hora de irse. Y voy a ir más bien. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? ¿Es serio? ¿Quién le ha pedido que nos marchemos? Esto es increíble. Es increíble. Tú y yo aquí a punto de pelearnos por su culpa y él tan tranquilo en el jardín, riéndose de nosotros, seduciendo a Nina, convenciéndola de la suerte que tiene de estar hablando con un genio. Pero que para ti es un placer decirme cosas desagradables. Pero quiero que sepas que yo le admiro y mucho. Así que no vuelvas a hablar mal de él en mi presencia. Pues yo, en cambio, no la admiro, lo más mínimo. Ya sé que te encantaría que le considerara un genio, pero lo siento. No sé mentir. Sus libros me ponen enfermo. Eso es envidia. A la gente sin talento y con pretensiones no les queda otro consuelo que atacar a los talentos verdaderos. ¡Talentos verdaderos! Yo tengo más talento que todos vosotros juntos, ¿lo sabías? Tú y tu gorte de mediocres, os habéis apoderado de los primeros puestos del arte y solo consideráis aceptable lo que hacéis vosotros. Lo que hacéis vosotros es lo único que cuesta. Todo lo demás tenéis que negar y destrozarle. Muy bien. Yo no os considero ningún talento ni a ti ni a ir. ¡El poeta maldito! ¡Vete ya, por favor! ¡Corre, mi maravilla! Porque Agra sigue representando a sus goritas, estúpidas y mediocres. ¿Para qué has soplado a los tontos? ¡Corre! Yo nunca le he presentado nada con esa descripción, fuera de mi vista. Pero ¿cómo te atreves a hablarme así tú, si no eres capaz ni de escribir un poder vil? ¡Más te valdría abrir una tienda, parásito! ¡Rolloso! ¡Corre! ¡Inútil! ¡No llores! Pero ¿por qué lloras? ¡Por favor, déjame llorar! Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, soy un desastre. Soy un desastre, pero tienes que perdonarme. Cariño, perdóname a tu padre, que es muy desgraciado. ¿Para? Mi niño. Mi niño. Perdóname. Es que tú no sabes, mamá, no sabes. Nina no me quiere y yo no puedo pensar ni en escribir. No me queda nada. Cariño. Cariño, no digas eso. Todo, todo se arribará. Trigorín se marcha ya. Y Nina volverá a quererte. En paz. Y debes hacer las paces también con él. Nada de duelos, ¿eh? De acuerdo. Pero por favor, no quiero verle. No puedo, mamá. Es superior a mis fuerzas. Gracias. Bien. Se escapó de su casa, se marchó a Moscú y se lió con Trigorín. ¿Sabí usted eso? Sí. Eso sí. Tuvo un hijo, pero se le murió enseguida. Trigorín se cansó de ella al poco tiempo, como era de esperar, y volvió con mi madre. Con su antiguo amor. Al que, por supuesto, nunca había abandonado del todo. En fin, consiguió conservar a las dos. En pocas palabras, y por lo que me han contado, una vida en la casa. ¿Y en el teatro? En el teatro, todavía peor. Debutó en Moscú en un pequeño teatro de verano. De allí pasó a provincias. Yo en esa época la seguía a todas partes. Le daban papeles importantes, pero no sé por qué no los hacía bien. Era una actriz tensa sin matices. Insegura. Bueno, a veces, sus ojos brillaban de una manera especial o lanzaban un grito que se te encogía al corazón. Pero eran solo eso, momentos. Entonces, ¿usted no cree que tenga talento? No lo sé, yo creo que sí. No lo sé. ¿Un poco de té? Yo iba a visitarla a ella, pero no quería verle. En los hoteles daba órdenes de que no me dejaran subir a la habitación. Supuse que lo estaba pasando mal y tampoco quise insistir mucho. Bueno, no sé qué más decir. Luego, volví a casa y recibí algunas cartas suyas. Eran cartas inteligentes, cariñosas. En ellas nunca se quejaba de nada, pero yo notaba que era desgraciada. Notaba su inquietud en cada renglón. No, no estaba bien. Ni siquiera afirmaba con su nombre. Al final, él siempre ponía la gaviota. ¿La gaviota? Así misma se llamaba gaviota.